Saludos amigos, bienvenidos a su segmento desde el escenario, hoy como todos los viernes estoy super acompañada, esta carita, ustedes ya la han visto antes, se trata de Luis Guillermo que salió del reality show Yo Canto y que hoy nos viene a hablar de su nuevo tema que tienen promoción juntos, saludos de Guillermo. Qué bueno estar aquí, gracias por invitarme por estar aquí, venimos a hablar de Juntos, es un nuevo sencillo escrito por uno de los compañeros de Yo Canto, al salir de la competencia me hice este regalo, es una canción de amor universal, una balada que puede ser dedicado a cualquier persona, a tu mamá, a tu hermana y pues juntos y con ello muchas cosas, como también lo que es unión entre todas las personas, hacer algo, todo junto. Y no necesariamente tiene que ser una relación de pareja. Exacto, eso es así y creo que como que juntos es mejor, como que unimos fuerza y es mejor. Qué bonito que hayan tenido esa iniciativa de después de salir de reality, este compañero tuyo regalarte la canción. Realmente, fíjate, cuando me la regaló, como que no hice mucho caso, me volvía haciendo otras cosas después de la competencia, compromisos del mismo canal y cuando me siento verdaderamente a leerla y a pasar la letra, uno dice, ya sé, esto es para mí, sí, esto es para mí. Y pues estoy bien contento, estoy bien tranquilo y realmente espero que al público le guste, donde le ha gustado mucho, así que yo espero, ahora sale en iTunes en formato digital el 1 de octubre, así que pendiente, ya va a estar ahí la canción. Amigos, ya lo sabéis y rapidito, cuéntame que estás trabajando con una organización sin fines de tiempo. Ok, bueno, aquí acá, Sembradores de Esperanza, el concierto por la esperanza, 27 de octubre a las 6 de la tarde en el Coliseo Salvador Dijolín Ponce, compañeros de Yo Canto y de otros reality y orquestas y por ahí para allá, ya tú sabes. Qué bueno, apoyándonos a una buena causa. Gracias por haber estado con nosotros aquí. Gracias, Yara, gracias, un saludito a la gente. Y ya saben, este próximo 1 de octubre. Sí, 1 de octubre, sencillo, juntos en iTunes. Así es, continuamos con los compañeros. Gracias, Yara.